Es la avenida principal de Tuxtla Gutiérrez en un aniversario más de la independencia de México. Con el canto que identifica a las y los mexicanos y resalta las raíces de los pueblos, inició el desfile cívico-militar. Se escucharon los tambores y trompetas y se aproximó el primer contingente formado por las Fuerzas Armadas Federales, quienes manifestaron su lealtad a las instituciones y pueblo chiapaneco, conmemorando el hecho glorioso del Ejército de Independencia. Acompañó el paso a las Fuerzas de Seguridad Pública e instituciones civiles y militarizadas. Ante el pueblo chiapaneco, los siguientes contingentes, por el Ejército y Fuerza Armadas, un general, tres banderas de guerra, dos jefes, 29 oficiales, 292 elementos de trompa, 82 soldados integrantes del Servicio Militar Nacional, 32 rurales pertenecientes al decimotexto Cuerpo de Infantería de Defensa Rurales, un grupo de artillería. Además de ocho vehículos diferentes, un helicóptero del Gobierno del Estado, 400 integrantes de los diferentes planteles federalizados y 400 de planteles estatales, 950 de las diversas dependencias, 65 vehículos de diversas características, 50 motocicletas y 26 caballos. Este año, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, encabezó en Tuxtla el desfile de los 205 años de la Independencia de México, donde se recordó a todos aquellos que entre los años de 1810 y 1821 ofrendaron su vida para dejar una herencia incalculable, la libertad e independencia. Camarógrafo Alberto Salinas, Paula Merino, 10 Noticias.